¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os apetece una ronda de productos terminados? Porque eso es lo que vengo a traeros en este vídeo. Así que si os apetece conocer aquellas cosas que traigo en la caja de esta ocasión, quedaros y seguid viendo este vídeo. ¡Hola, hola a todos! Porque si no, esto se va a hacer eterno. Vamos a comenzar por lo que menos tengo, que son productos de pelo. Y en este caso os voy a enseñar que he terminado esta gama de Oriflame, de la gama Hair X. Es la Weather Resist y bueno, me ha encantado. Ya os hago spoiler porque van a salir en favoritos de verano. Dejaba el pelo súper hidratado, muy suave, huele súper bien. Es para pelos rebeldes, normales y bueno, tiene también fitonutrientes. Además, tiene también como factor solar. En fin, que además cuidan el pelo. Así que súper bien. Sale por unos 5.99 o cosas así en Oriflame. Y tanto el acondicionador como el champú los he vuelto a reponer. Por lo que sí que repito. Tengo otros dos productos más. Este de aquí ya me lo habéis visto varias veces. Este es de Original Remedy de Gagnier. Y lo utilizo pues para desenredar el pelo. Cuando a lo mejor no me pongo espuma, también me lo pongo como para darle un poco de definición. En fin, lo utilizo un poco para todo, digamos. Pero me gusta. Ya lo he utilizado otras veces y sí que lo recomiendo. Además, bueno, pues tiene extractos naturales. Huele súper bien. Y es una cremita que nos ponemos en el pelo y nos lo va a hidratar. Así que sí que lo repito. Por otro lado, este champú de aquí, que es una mini talla. Me lo dieron en una feria de muestras aquí en Granada. Y es el champú para fortalecer y darle luminosidad al cabello. Es de la marca Professional Sebastián Penetrite. Y contiene 50 ml. La verdad es que me ha gustado bastante porque dejaba el pelo súper, súper suave. Además, se desenredaba muy bien. Y no me hacía falta prácticamente ponerme acondicionador. Que yo normalmente sin acondicionador no puedo vivir porque se me queda el pelo bastante estropajoso. Pero la verdad es que sí que me ha gustado. Lo busqué por internet para ver si lo encontraba. Y lo podemos encontrar en Primor y creo que en Amazon también. Pero en Primor está el tamaño normal. No recuerdo su precio, pero creo recordar que no era barato. Pasamos a tema rostro, que tengo un montón de cosas. Y comienzo con estas dos aguas, por decirlo de alguna manera. Uno es agua de rosa y esta es agua pura. Se llama así. Esta es de Carrefour. No la voy a volver a reponer porque al finalizarla me ha costado un poquito. Yo no soy muy de echarme este tipo de brumas, así como aguas termales y esas cosas. Lo que sí utilizo son los sprays fijadores, los sprays hidratantes para antes de maquillarme. Pero esto realmente no. A lo mejor alguna que otra vez me he comprado el agua de avena de Mercadona, pero rara vez lo utilizo. Así que esto de aquí lo he gastado. Me ha costado lo suyo, pero no lo voy a volver a repetir, aunque es baratito. Creo que sale por un euro en Carrefour. Así que si no hay ácido a ese tipo de producto, os lo recomiendo porque no aportaba más que refrescar la piel y dejarla un poquito hidratada. Nada tirante. El agua de rosa ya sabéis que la repongo cada equis tiempo. Hay veces que sí, bueno, en este caso no la voy a volver a repetir porque esta concretamente no me ha gustado el aroma que tiene. Es de Lisubel y es el agua de rosa sin más. Ahora, no la voy a volver a repetir porque el olor me ha resultado muy fuerte, entonces sí que me cogeré alguna de otra marca. O de alguna página web, o de Herbolario, o no sé. Pero esta concretamente no. Más cositas. Desmaquillante de ojos monofásico de Bifaz. Me encanta, me gusta que sea monofásico porque hay veces que los bifásicos que contienen aceite, ya lo sabéis, me dejan los ojos muy aceitosos y cuando me entra dentro como que me escuece. Entonces, los prefiero monofásico, de hecho el que tengo para utilizar ahora también es monofásico y en esta ocasión es de Adermin, pero bueno, lo he dicho, que este sí que lo recomiendo. Desmaquilla incluso maquillaje de larga duración y waterproof y deja la zona bastante bien. Si entra en los ojos no escuece, no pica, entonces sí que lo recomiendo y además es súper baratito. Por aquí saco esta protección solar para el rostro de 50, es de Aderma, la cogí en farmacia por unos 12 euros y por supuesto la volveré a repetir porque además es un fluido matificante que lo que hace es dejar la piel mate, sin brillos todo el día, que a mí para la mañana la verdad es que me va súper bien porque normalmente yo mi zona T, vamos, acaba, ya sabéis, llena de brillitos y este producto me la mantiene a raya, entonces sí que la recomiendo. Es un fluido, ya os digo, matificante de alta protección para pieles normales mixtas. O grasa, depende. Cremita hidratante de neutrógena, es un gel al agua, de hecho lo pone por aquí, gel de agua, no sé si lo podéis ver. Me ha encantado, lo he utilizado durante todo el verano, los tres meses de verano me ha durado, porque además esconde un montón, con muy poquita cantidad tenemos para todo el rostro, ya veis que está más que rebañada, me encanta, la recomiendo y por supuesto la volveré a repetir cuando vea que me hace falta este tipo de textura para la piel. Ahora mismo tengo otra que es un poquito más untuosa para día, pero bueno, ya os digo que sí que la repetiré y creo que va a ser otro de los favoritos de verano. Así que creo que ya estamos dando muchas pistas y no es plan, más cositas. Tengo esta limpiadora y esta de aquí, dos limpiadoras muy diferentes, porque bueno, esta es de alta gama, esta es low cost, esta sale por 4€ en Primor, es de la marca Himalaya y bueno, es una limpiadora muy normalita. Esta sale bastante bien, porque bueno, hace poquita espuma, pero limpia muy bien el rostro. Sí que la recomiendo, si soy como yo, asidua a las limpiadoras faciales, esta la utilizaba por la mañana, es de naranja y estupendamente, ¿vale? Así que sí que la recomiendo. Esta de aquí, por el contrario, la utilizaba por la noche, porque contiene un 5% de alfa hidroxiácidos, que bueno, como ya sabéis, pues una cantidad de ácidos, pues ácido glicólico, ácido... una variedad de ácidos. Y no me quiero detener mucho, porque quiero haceros reseñas de esta gama, porque tengo más productos, que quiero tenerla en el canal, para que también, bueno, pues le echéis vosotros un ojo, por si os concuerda, aunque el precio es súper elevado, porque esta limpiadora sale por 55€, sí, es carísima de narices, pero tengo que reconocer que me ha ido estupendamente, me dejaba el rostro, vamos, como 50€ que vale, ¿no? Hombre, no puedo pedir menos. Así que, por eso mismo, como cuesta ese precio, quiero hacer una reseña de estos productos, y nada, repetiría, pues por el precio no, la verdad, pero no sé, lo mismo si por darme un capricho, pues puede. La pagué yo, ¿vale? Nadie me la regaló, la pagué yo y me fue muy bien. Bueno, solo digo eso, ya os digo, próximamente os haré una reseña y proseguimos. Esfoliante facial, este es de neutrógena y me costó 2€ en primor, estaba en la zona gratis, en la zona más baratilla, digamos. Este, bueno, pues es un esfoliante que tiene el gránulo muy pequeñito y me dejaba la piel suave, quitaba las células muertas súper bien, así que sí que os lo recomiendo. Por otro lado, os enseño esta mascarilla facial de algodón, de estas que nos quitamos. Esta es la antioxidante Sheet Mask para todo tipo de pieles con granada y uva. Me ha encantado, dejaba la piel muy jugosita, muy luminosa, muy suavita y ayudaba a reducir un poquito como las imperfecciones. Además, el tejido se adaptaba estupendamente al rostro, pero estupendamente que parecía que no tenías nada puesto y llevabas pues una careta, básicamente. Sí que es cierto que no son baratas porque salen por los 5€, aunque tengo que decir que la podemos utilizar 2 e incluso 3 veces, porque viene muy, 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 muy impregnada. Así que, bueno, pues si queréis probarla, ahí la dejo, ¿vale? Prosigo con temas desodorantes. Ya estoy por aquí. Tengo estos dos de Sanex que los ha utilizado Javi y, bueno, no le ha convencido demasiado. En fin, dice que volverá a utilizarlos de siempre. En este caso, bueno, hay veces que él coge nuevos por probar, pero, claro, como está acostumbrado a esos que le van tan bien, pues bueno, ya coja el que coja, pues no le gusta. Y este caso, pues bueno, son los típicos Sanex de toda la vida, los Dermo Extra Control, con 48 horas de protección y, ya os digo, son baratitos, pero dice que no repetirá. Así que, nada. Yo, por el contrario, sí que repito, ya lo sabéis, con los de Nivea, me da igual el que sea, todos me gustan. Siendo de Rolón, me encantan, para el día a día. Bueno, e incluso, bueno, para trabajar, ya sabéis que prefiero otros así, que no sean, que sean en spray, pero que no sean tipo así, que huelan a cremita, sino lo prefiero que huelan a cositas, ¿vale? A cosas más dulces, en fin. Ya habéis visto los típicos que os enseño. Porque, bueno, para el tema de las zapatillas del trabajo y eso, pues me vienen mejor. Pero, si veo que no tengo ninguno y voy al mercado y cojo, pues, el que sea, ¿vale? En este caso, bueno, pues ya sabéis que repito cada dos por tres, o cuando veo que no hay otro que me entre por el ojo. A esto me refiero con los del trabajo, que huelan, pues, a fresa y nata. Tengo que reconocer que esto, que el envase está guarrete. Pero, bueno, este, ya os digo, es de fresa y nata, es de tulipán negro, y ya he repetido en alguna otra ocasión. Además, tengo otro por ahí, por gastar nuevamente. Y, ya os digo, pues, está bastante bien. Este no es antitranspirante, es normal. Es de la gama Gourmand Intensity, y, bueno, no tiene sales de aluminio, y van bastante bien, la verdad. Además, huele muy rico, pero un poquito empalagoso, para ser sincero. Por aquí, uno en spray para el cuerpo de Rexona, el Motion Sense, es antitranspirante, 48 horas, pero bueno, más que nada es por el olor, y echarse un poquito por el cuerpo, y poco más, ¿vale? Así que repite, esa sería una edición limitada. Nos pasamos a higiene, y os enseño estas sales Epson, que, bueno, las he metido aquí, pero no sé yo hasta qué punto esto es higiene. Las sales Epson, no sé si lo sabéis, ayudan a eliminar o contrarrestar un poco los dolores articulares y musculares. Yo las utilizo cuando estoy muy, muy cansada, o veo que me duele demasiado la espalda, para darme baños relajantes. Y te voy a decir que estupendamente, sales nueva. Dice que el sulfato de magnesio, más conocido como sales Epson, se usa en cosmética como esfoliante de la piel, en baños relajantes, en cabellos grasos y tratamientos de spa. Así que, bueno, pues las repito, estos son 200 gramos, y me han gustado un montón, la verdad. Por aquí os enseño Trix Tradition, tanto el aceite multiusos milagroso, que os lo estaba enseñando al revés, como la espuma de baño. Bueno, me encantan este tipo de productos, Trix es una marca que a mí me fascina, ya no por sus productos novedosos, entre comillas, pero, vamos, me chifla. El gel, vamos, en este caso es la mousse. La verdad es que esta mousse, a lo mejor es el formato que echaba mucho, o no sé, no me terminó de convencer, el olor es súper bueno, tanto de un producto como del otro, pero, en fin, la mousse de baño, la verdad es que me gusta mucho, no es la primera que utilizo, también he utilizado la de Rituals, pero, bueno, nada que ver, porque, claro, la de Rituals son mucho, el aroma es mucho más concentrado, mucho más intenso, y los de Trix son bastante más suaves, aunque, bueno, la espuma es súper rica, con un pan tienes para todo el cuerpo, y van estupendamente, además son más baratos, bueno, son más baratos, los de Rituals, creo que están por los 8, de 8 a 10 euros, y los de Trix, de 6 a 8, andan ahí, así que no os creáis, y el aceite multiuso milagroso, me ha encantado, me fascina, y, por supuesto, lo repetiré, lo he utilizado tanto en el cuerpo, para hidratar, como después de la ducha, en fin, ya sabéis, me salgo de la ducha, antes de salirme, ya mojada y eso, me lo pongo, como hidratante, luego me seco, y, para el pelo, lo he utilizado un montón también, también lo he usado, en baños relajantes, en fin, y huele, estupendamente esta gama, huele muy suavita, dulce, me encanta, esta es la Nuraizing Spirits, este es de marula, y aceite de baobab, así que, chapó, me encanta, aquí os enseño, este gel íntimo, que es de Mercadona, y es muy básico, vale, es muy normalito, muy suave, está bien, así que bueno, si tenéis una urgencia, por coger alguno, porque no tengáis, este sale bien de precio, tiene mucha cantidad, trae medio litro, 500 mililitros, y bueno, pues está bien, ya os digo, no tiene ni ácido láctico, ni nada, sino un gel suave, listo, por otro lado, un gel de baño, que este huele, que te enamora, es de yogur y miel, con proteínas de yogur, y aroma a miel, y es crema de ducha, vale, es, es consistente la textura, no es el típico gel, vale, no es el típico gel, ay, esto huele, vamos, me encanta, como huele, huele súper dulce, como a leche y miel, lo típico, si habéis olido, vamos, ese aroma, sabréis cuál es, trae 550 mililitros, y salen súper bien de precio, sobre el euro, euro, euro 50, como mucho, y, tengo más, más aromas, de este mismo, del fa, tengo el de aloe vera, y tengo, si no recuerdo mal, el de coco, así que bueno, lo repito, y ya os digo, nos gustan bastante, porque además, tiene una textura, que hidrata más, en profundidad, la piel, todo lo que un gel, pueda hidratar, lo que os quiero decir, es que no deja la piel, seca, sino que, le da, un puntito, de hidratación, más cositas, es que tengo, un montón de cosas, por aquí saco, este after sun, es de Hawaiian Tropic, y bueno, pues es un after sun, que lo que hace, es, refrescar la piel, hidratarla, y, eh, darle ese aspecto, mmm, satinado, etcétera, vale, este es de coco y papaya, huele súper bien, eh, con este, creo que he repetido ya, como dos veces, aunque este, me lo mandó la marca, el verano pasado, lo que pasa, que no lo pude terminar, porque fue ya, casi a finales de verano, pero, en esta ocasión, por supuesto que sí, y, repito, porque va muy bien, aroma de vainilla, ya estamos con los productos random, vale, ya podréis ver, aroma de vainilla, esta es de Campo Bética, me ha costado 4 euros, en un herbolario, y la utilizo sobre todo, para repostería, en plan para el tema de dulces, bizcochos, y todas estas cosas, pues, eh, la utilizo, me ha durado como año y medio, o cosas así, y, eh, la voy a reponer, apenas pueda, de hecho, ya la tengo hasta pedida, así que, me encanta, ya que os he hablado antes, de temas solar, etcétera, pues vamos con este producto, que es de nievina, con factor de protección 15, y es un aceite acelerador del bronceado, lo suelo utilizar mucho, aunque tenga poca protección, porque, eh, yo normalmente, cuando salgo de casa, para ir a la playa o a la piscina, me suelo poner factor 50 o 30, depende, en qué época de la exposición solar estemos, si estamos a principios de exposición solar, 50, si estamos ya a mediados, o casi terminando, 30, ¿vale? porque si no, es que no me bronceo, es que si no, no me pongo morena, ni para atrás, y si no utilizo este producto, muchísimo menos, así que, este es de coco, huele a coco, y, eh, es anti-edad, contiene filtro UVB, y uva, y no tiene parabenos, así que, bueno, este producto, me encanta, lo, lo recomiendo bastante, además, es súper económico, creo que me salió a 3 o 4 euros, y, me encantó, me ha encantado, vamos, con este producto, sí que no voy a repetir, porque, eh, gotas frescas, son colonias, de estas así, de litros, y tal, pero, concretamente, estos envases, creo que salen por los, 2, 3 euros, más o menos, no sé exactamente, esto es un probador, que se lo dan a Javi, normalmente, en el trabajo, y, bueno, si es así, pues, bueno, todos los que vengan, los gastaremos, pero, yo comprar, el, el envase grande, no, porque es muy caro, para lo que realmente, este producto, que es una colonia normalita, para después de la ducha, que yo también utilizo, para, eh, hacer la cama, es decir, cuando hago la cama, le echo a la sábana, y tengo que decir, que para eso, eh, va estupendamente, porque, dura todo el día, el aroma, y además, impregna toda la habitación, así que, para eso, la recomiendo un montón, pero ya os digo, yo el envase grande, no lo voy a comprar, eh, lo que hago, es rellenar, estos envases, con otros, con otras, otras colonias, con otras que yo voy comprando, de litro, pero, no, de esta marca, más cositas, vamos acabando, ya que quedan poquitas cosas, pack wellness, de momento, no lo voy a volver a repetir, ya sabéis, que me ha ido bien, tenéis un vídeo, en el canal, que os dejaré, en el, en la cajita, de descripción, por si queréis, echarle un ojo, me ha gustado, me ha ido bien, pero de momento, quiero descansar, dar un parón, y ver, que tal, evoluciona, mi cuerpo, Mikado, de The Fruit Company, lo teníamos, en el baño, y bueno, al ser un espacio, tan reducido, eh, creo que, huele demasiado, y resulta, un poco, empalagoso, por lo que, bueno, aunque quitamos, algunas varillas, no las dejamos todas, aún así, con este aroma, para el baño, no volveré a repetir, pero, con los demás, sí, vale, porque The Fruit Company, me gusta un montón, la marca me gusta un montón, y los Mikado, también, pero ya os digo, si es para una zona, más amplia, sí que os recomiendo, ese aroma, porque además, los Mikado, huelen, súper intenso, vitamina E, de la web, cremas caseras, eh, tengo que volver, a reponer, este producto, no sé si, en la misma web, o en otra, pero, eh, me gusta, lo utilizo, para mascarillas, lo utilizo, para echarle, al champú, para cuando, me lavo el pelo, y, bueno, para un montón, de cosas, también, lo podemos utilizar, para, la, para las uñas, para las cutículas, que dicen que, al ser, al absorberse, más lentamente, pues va, estupendamente, así que, nada, eh, este, creo que me salió, a, como mucho, 2 euros, y, sí que lo recomiendo, otra cosa, que también recomiendo, un montón, es este, esta base, o top coat, de, oriflame, de la gama de one, eh, una base, que, que le da, duración, al, 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 al enmaltado, a mi, la verdad, es que me ha encantado, porque, con ella, me puedo tirar, perfectamente, 3 días, con las uñas, en perfecto estado, si, no me aplico, base, ni top coat, el enmalte, se va, al carajo, así de claro, pero, sí que lo recomiendo, y de hecho, quiero volver a repetir, pero a ver si viene, en el catálogo, a un precio, más o menos, decente, porque, este producto, sale por los 8 euros, y no me da la gana, de pagar ese precio, como ya comprenderéis, y, estoy muy orgullosa, porque, lo he terminado, completito, que eso es raro, por aquí, os enseño, estas, eh, cuchillas, de 100, que no voy a volver a coger, porque, no cortan, nada, no cortan, nada, entonces, no voy a volver a repetir, tiene, dos, hojas, y, contiene, aloe vera, en la tirita, pero, ya os digo, no voy a repetir, porque no cortan, nada, al revés, te hacen hasta daño, protección solar, del 30, si no recuerdo mal, es de Hawaiian Tropic, son unas muestrecitas, que me vinieron, en la misma caja, para probar, la he estado utilizando, tanto en el cuerpo, como en el rostro, y van estupendamente, perdonadme, si voy muy rápido, pero es que, llevamos ya media hora, de vídeo, y, me quedan algunas cosillas, ya solo traigo cuatro, vale, pero, quiero terminar pronto, mascarilla instantánea, del Vive, en este caso, es la Dream Long, si, esta es la de, que bueno, con una, pues obviamente, no voy a ver resultados, entonces, bueno, me gustó, porque me dejó el pelo, bastante suave, y, y desenredó bien, chiquis, perdonad, como podéis ver, hoy, estoy en un día, totalmente diferente, o estoy grabando, con otro maquillaje, y es porque, se me cortó, la grabación, se me quedó, la batería, lista, y, ya era muy tarde, entonces, no me pude poner, a grabar, en, así que, pues nada, dejo aquí, el producto terminado, y, en el siguiente, retomo, donde lo dejé, me quedaron, cuatro o cinco cosillas, que enseñaros, pero ya os digo, lo dejo para el próximo vídeo, ¿vale? Y nada más, espero que os gustara, y, nos vemos en el siguiente, chaito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!